La consejera de Cultura y Turismo, el director general del Salón Internacional de Arte y Restauración de Florencia, la fundadora de la Feria Espira de Portugal y los representantes de Monumento en Salzburgo han unido sus manos y también sus esfuerzos en la promoción de la cultura y el patrimonio en ARPA 2018. Estos representantes han firmado un acuerdo para impulsar la Red Europea de Ferias de Patrimonio Cultural ERIFEL. Esta apuesta en común de voluntades es de gran importancia, pues al margen de la habitual colaboración en la promoción de la cultura y del patrimonio nos va a permitir, en primer lugar, llevar a cabo un proyecto a escala europea capaz de elaborar propuestas susceptibles de ser financiadas en los distintos programas marco de la Unión Europea y también crear un marco común para la constitución de una gran marca de ferias europeas que se convierta en una cita periódica de todos los que trabajamos por el patrimonio cultural en favor del desarrollo de los territorios, de la cohesión social del empleo de calidad y, en definitiva, para la reconstrucción de nuestro proyecto europeo. Como ha señalado María José Fagarcía Cirac, este acto es el más importante de todos los celebrados durante la undécima edición de ARPA. Gracias. Gracias.